La Organización Mundial de la Salud define la bioseguridad como aquellas normas técnicas y prácticas aplicadas por el personal con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o su liberación accidental, pudiendo estos incidir en la salud de los trabajadores. Es obligación del colaborador el seguimiento estricto de las normas de bioseguridad a fin de garantizar un trabajo seguro, incluso y en mayor proporción es competencia del empleador garantizar que el ambiente de trabajo cumpla con los requisitos mínimos de, así como socializar y velar el cumplimiento de estas normas. Las organizaciones deben proveer a los trabajadores de equipos de seguridad para el tratamiento de materiales potencialmente contaminados. También deben dotarlos con material para desinfectar los instrumentos utilizados e incluso el lugar de trabajo que estuvo expuesto a agentes contaminados. Para conocer más sobre el cuidado de bioseguridad que se debe practicar en tu área laboral, especialmente en esta época de coronavirus, quédate en Sintonía de Salud TV. Gracias por ver el video.